Banco República, nuestro banco país. Con José Amorín Valle, el presidente del Banco de Seguros del Estado, aquí en Expo Activa, aquí con aire acondicionado, afuera insoportable, pero lloviendo. Ha llovido por zonas en estas horas, lo cual seguramente nos cambia el ánimo a todos, al productor, a los que no somos productores, a los que de algún modo vivimos también del agro, porque de eso depende el país, en definitiva. Presidente, ¿cómo afronta el banco las pólizas que va a tener que pagar por las pérdidas de rendimiento en esta zafra? Bueno, buenas tardes. Bien, el banco hace lo que tiene que hacer. El banco hace seguros, hace contratos seguros, hace pólizas, y en la medida que se produjo un siniestro, el banco paga. Esa sigue la historia del Banco de Seguros del Estado. Nosotros tenemos 112 años de antigüedad, y cuando uno pregunta, cuando yo llegué al banco, me preguntan cuál es la característica principal del banco, me dicen, el banco paga. Y ahora vamos a pagar entre 70 y 90 millones de dólares, y lo vamos a pagar orgullosos de poder hacerlo, orgullosos de poder respaldar a nuestros clientes, a los productores que han confiado en nosotros, y lo vamos a hacer lo antes posible. Este es el siniestro más grande de la historia del banco. El banco nunca tuvo en la historia, ni en el agro, ni en ningún área de seguros, un siniestro de esta magnitud. Marama, eso titula cualquier diario. Es el siniestro más grande de la historia del banco, es lo que es muy importante. Y lo vamos a cubrir sin inconvenientes, el banco está muy sólido, muy sólido. En los últimos dos años, las utilidades entre los dos fueron de bastante más de 200 millones de dólares. Así que lo vamos a hacer con mucho orgullo, sabiendo que el banco tiene el 60% de seguros en el área rural, que hemos estado siempre apoyando a los productores, desde el nacimiento, y que vamos a seguir haciéndolo, aunque reconocemos que cada vez es más complejo, porque los reaseguros, que a su vez están detrás nuestro, bueno, cuando ven estas zonas que están complicadas con el tema climático... No quieren saber nada. No tanto, pero endurecen un poco las condiciones. No quieren saber menos. Endurecen las condiciones y nosotros estamos para seguir apoyando a este sector, que es la base de la economía del país. ¿Cómo se consolida esta espalda económica que hoy tiene el banco, que le permite pagar sin ningún tipo de problemas, la mayor cantidad de indemnizaciones en su historia? Bueno, en los últimos años el banco ha ejercido mucho. El primer año que yo estuve, el banco tuvo una utilidad de poco más de 60 millones de dólares. El año siguiente, como 140 millones de dólares. El año pasado, cerca de 80 millones de dólares. Y este año tiene este siniestro, pero va a tener también una utilidad importante. Todo eso se suma al patrimonio, y hoy tenemos un patrimonio con absoluta solidez. Estamos bien tranquilos, bien conformes, como está funcionando el banco, que el banco está sólido y puede enfrentar situaciones como esta. Espero que no haya más, porque esto es malo para el productor. Nosotros, en definitiva, garantizamos cierta cantidad. El productor pensaba sacar mucho más. Pero el seguro nuestro le va a permitir seguir en actividad, que es lo que nos parece fundamental. ¿Usted habla de unos 70 millones de dólares? De 70 y 90. Y habla, además, de un capital disponible para la operativa de banco de unos 700 millones de dólares. El patrimonio del banco es 700 millones de dólares hoy. Esto representa aproximadamente el 10% de su patrimonio. ¿Esto afecta de alguna manera? ¿O hay planes para seguir aumentando la capacidad del banco? No, porque a pesar de lo que va a tener que pagar en este siniestro, el banco este año, el 2023, va a volver a tener utilidad. Así que a fin de año, en vez de los 700 millones, vamos a estar hablando de una cifra bastante más alta que esa.